...penal, sin ninguna duda. Bueno, vamos a ver, decíamos importancia del arco en cero. Le va a pegar Edson Auberth, ya nos pasamos a ejecute el penal y se acaba. No lo corte antes como el partido anterior. No, pero ahí se haga, no lo haga, se acaba. Va Auberth, la orden de Edwin Ordóñez. Edson Auberth, ¡está bien! ¡Gol! ¡De Binacional! Gol, apuesta total para ganar. Hay que creer, la última acción del partido. Desde los 12 pasos pone un descuento. ¡Ha ganado Melgar! ¡Melgar 2! Binacional 1, el último de penal. Edson Auberth convirtió. Bien, aquí está. Vamos a conocer, luego de ver la repetición, el... Vamos a conocer, luego de ver la repetición. ¡Gol, apuesta total para ganar. Y ahora, vamos a conocer, luego de ver la repetición. ¡Gol, apuesta total para ganar.